Y ahora cambiamos a noticias judiciales porque fueron capturados dos hombres por falsificación de moneda y billetes extranjeros en el municipio de Pradera. Tropas del Ejército Nacional en una operación interinstitucional con el CTI de la Fiscalía General de la Nación en la vía La Carbonera del municipio La Pradera, Valle del Cauca, lograron la captura en flagrancia de dos hombres. Según labores de inteligencia, estos sujetos tendrían un laboratorio de falsificación de monedas y billetes extranjeros desde inicios de este año. En el momento de la captura se incautó una máquina litográfica y tintas utilizadas para la elaboración de moneda extranjera falsa. Asimismo, se hallaron tres resmas impresas con cuatro billetes por hoja de denominación de 20 dólares, 22 planchas litográficas con imágenes para la falsificación de billetes de 20 dólares, dos negativos del anverso del billete de 50 dólares y 98 máster con impresiones de las series de los billetes de 20 dólares. Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con su proceso de judicialización. Gracias. 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 Gracias.